Abra la rueda por favor, que se abra la rueda Pancitas, dale su bendición a mi medio metro, pancitas Ah, medio metro Ya va a valer medio metro compadre, ya va a valer medio metro Todos los cocineros pirateros del sabor, allá en el gabacho Vamos a bailarla Eh, 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 eh Viene, 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 viene Viene para toda la bandera, cumbia, mera, sonitera, caguamera Que la baila, que la goza en el gabacho, en el gabacho la destroza Ándale mi misma, que baila el puchis, el puchis y el meteoro Ya llegó el rojito y cumbia para el lobo, así lo baila el cuyo Allá en el gabacho, vaya, vaca, vaya, vaca Venga ese sabón Ándale Felipe Contreras, todos los calaverudos, allá en el Miquilpan Eh, 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 eh Vamos a bailarla ¿Dónde anda el cuete? ¿Dónde anda el famoso cuete? Eh, 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 eh Ándale medio metro Ya llegó la cocodrila compadre Mira nomás Venga ese sabón Pirata Todos los calaverudos de mi Gilpan Hidalgo Vamos a bailarla Ándale medio metro Grábale fleximanía Grábale papá Eh, 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 eh Venga ese sabón Ya llegamos Todos los matagatos Voy con pirata Sonido inolvidable Ándale medio metro Mira Mira fleximanía Ahí te va el paso de la chaquetita con el medio metro Eh, 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 eh A medio metro Son las cámaras de Dexter TV Ya nos acompaña Venga ese sabón Ya llegaron las cámaras de...